José Andrés Moreno Mora, profesor del Departamento de Filosofía de Uniminuto, profesional y licenciado en Filosofía de Uniminuto, maíz en Filosofía de la Universidad del Rosario, estudiante del Doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes. Viviana Unger, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, filosofado, maestría en Filosofía Universidad Sapuscari Venecia 2011, maestría en Filosofía Pontificia Universidad Javeriana 2013, filósofa con énfasis en Filosofía medieval, específicamente en problemas de retórica, hermenéutica y estética. En la maestría realizada en Italia, centré mis estudios en la historia del pensamiento religioso y la relación del mismo con la filosofía. En la segunda maestría llevada a cabo en la Universidad Javeriana, se ocupó del problema de la belleza en San Agustín. Fray Nelson Medina, estudiante aprovechado, representó a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Matemática de 1981, en Estados Unidos y 1982 en Hungría. Terminada la secundaria hizo estudios de física pura en la Universidad Nacional de Colombia. Nelson hizo su noviciado de los dominicos en 1985 y su primera profesión fue el don de febrero de 1986. Pronto la comunidad le encoblidó labores de docencia en lenguas clásicas y luego algunos seminarios de filosofía y teología. Obtuvo su licenciatura en filosofía y ciencias religiosas por la Universidad Santo Tomás en 1990 y no mucho después recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Leonardo Gómez el 21 de marzo de 1992. Estudios complementarios y posteriores en la Universidad Javeriana condujeron a la maestría en teología con una tesis sobre la categoría experiencia en la obra teológica de Edward Schilbert. Ray Nelson Medina realizó su doctorado en la teología fundamental en el Milton Institute de Ubriga, Irlanda. Su tesis fue un estudio de perspectivas sobre el problema de la unidad del ser humano y el enfoque de Bernard Lonergan, sacerdote jesuita. Fue defendida y aprobada en octubre de 2009. Otros escritos suyos han sido publicados en las revistas Anámnesis y Analogía de México y Octantes y el Catolicismo de Colombia. En paralelo con la actividad académica como estudiante, docente, secretario y luego moderador del estudio general de los dominicos en Colombia Nelson ha sido miembro del Consejo de Provincia y del Consejo de Fundadores de la Universidad de Santo Tomás y también director de la Sección de Vida Consagrada del Departamento de Diaconado Permanente del Secretario Permanente, Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. También ha desarrollado un extenso Ministerio de Predicación a monjas, sacerdotes de los sanos y muy diversos grupos de laicos a través de congresos, impostos, retiros y encuentros. Su palabra ha recorrido diversos lugares y a un continente desde Canadá hasta Chile, desde Portugal, España, Irlanda hasta Estados Unidos y Taiwán. Fray Nelson Irko Botalles es docente del estudio general de los dominicos y de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás de Colombia de cuyo consejo de fundadores es cienos de números en razón de su cargo. Las estaciones de radio, minuto de Dios, Radio María y Reina de Colombia especialmente han transmitido con cierta regularidad programas de audio de Fray Nelson sobre temas de familia, crecimiento personal, superación de conflictos a través de la fe en Dios y una actitud permanente de abrir puertas y mirar oportunidades donde solo se veían dificultades. Nelson ha colaborado también con el recientemente fundado canal de televisión que su visión a través de una serie de programas especiales de tipo catequénico litúrgico así como con la aceleración de la Eucaristía. Cuarto punto, debate bajo el cuestionario propósito. Pueden tomar ya los micrófonos. Buenas noches a todos. Bienvenidos entonces a este segundo debate. El tema, como ya vieron, es un poco la relación entre la fe y la razón y para eso oyeron los perfiles de nuestros dos participantes. Son personas que seguramente podrán aportarnos una visión muy interesante acerca de este tema tan actual y tan importante. Entonces, una de las primeras cuestiones que surge al pensar en la relación existente entre fe y razón es la relación de esta con la verdad. Entonces, ¿cómo desde la razón se articula el problema de la verdad si queremos desde la filosofía, entendida solamente como razón? y cómo desde la fe se puede o se entiende el acceso a la verdad. Entonces, si quieres, empezamos. Rayet. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Creo que mi punto de partida es exactamente lo que nos has dicho. La filosofía, por su propio método, enfatiza el quehacer racional. Y esto significa la capacidad de preguntar y significa la capacidad de interesarse por las cosas no sólo en la medida en que nos estimulan o afectan sino con la pretensión de saber qué son en sí mismas. Esto es lo propio, es el camino propio de la filosofía. Pero al mismo tiempo, el quehacer racional necesita unos supuestos. Ese tipo de supuestos, finalmente, son indemostrables. Hay que contar con ellos, pero son indemostrables. Lo cual parece sugerir que la razón pura, la razón absoluta, encuentra su límite desde el momento en el que intenta establecer una verdad que esté autocontenida. Por dar un ejemplo, es necesario suponer la permanencia de lo que existe. Pero esto en sí mismo es imposible de demostrar. Nosotros confiamos en que las leyes que descubre la ciencia, las que descubrió ayer, siguen siendo válidas hoy. Confiamos en que las leyes que se descubren en Europa son válidas en América y las de África son válidas en Asia. Y yo estoy destacando ese papel de la confianza porque creo que un mito del que es necesario salir es el mito de la racionalidad perfecta. La racionalidad plena, la racionalidad autocontenida o el anhelo tantas veces repetido de construir el mundo sin ningún tipo de concesión o suposición o hipótesis es sencillamente impracticable. En ese sentido, todo acto de conocimiento supone, en últimas, algún género de supuesto, tiene algún tipo de base. La fe religiosa, sin embargo, y con esto desearía terminar mi primera intervención, la fe religiosa, sin embargo, tiene su origen en otra clase de confianza. No solamente esa confianza universal que es necesaria para el conocimiento sino es la respuesta a algún género de revelación. La fe, por lo menos la fe como la entiende el mundo judío, como la entiende el mundo cristiano, que creo que ahí tenemos que circunscribirnos, la fe no es una aventura que tiene su punto de partida en el ser humano solamente, sino más bien en el testimonio de algunos que a través de experiencias utilizando la terminología de Schielebeck experiencias límite se han abierto a dimensiones diferentes de la realidad. Es decir, dimensiones no evidentes inmediatamente de la realidad. En este sentido, el orden apropiado parece para acercarnos a la fe es el siguiente. Dentro de la experiencia del ser humano hay experiencias que cuestionan, que quebrantan, que superan los límites de nuestra propia comprensión y y esas experiencias en la medida en que son revelatorias dan acceso a otra forma de conocimiento que no anula el conocimiento racional, no se trata de un cancelar la razón, sino más bien un ampliar el ámbito del conocimiento humano y a partir de esa ampliación viene una operación que se llama testimonio y ese testimonio es el que finalmente da origen a un pueblo y da origen a lo que usualmente conocemos como religión judía o como religión cristiana. En resumen la verdad tiene una posibilidad de acceso a través de la razón punto número uno la razón humana requiere siempre de unos supuestos nunca es autocontenida punto número dos y las experiencias límites de algunos seres humanos dan origen a lo que llamamos revelación esa revelación hace posible lo que se llama fe no como cancelación de la razón sino como ampliación de la capacidad cognoscitiva para las personas que profesan esa fe Bueno yo quisiera decir básicamente dos cosas la primera y las dos cosas que voy a decir pues las voy a decir a través del análisis del lenguaje y de la filosofía del lenguaje que es lo que yo trabajo y específicamente en los últimos años he estado trabajando acerca del tema de la verdad entonces quisiera decir algo con respecto a la verdad en asuntos de fe y en asuntos de razón y quisiera después referirme muy rápidamente a ese conflicto aparente que uno ve entre fe y razón o más específicamente entre ciencia y religión así que a veces uno piensa que la ciencia y la religión son como dos cosas contrarias y que tienen que entrar en conflicto entonces lo primero que quiero decir es que nosotros atribuimos verdad a cosas de las cuales estamos de acuerdo o a contenidos o a proposiciones o a creencias que estamos dispuestos a defender ¿si? el tipo de razones que uno tenga para defender esas creencias no tiene que ser exactamente un tipo de razones científicas hay generalmente hay digamos un presupuesto y es el presupuesto de que la verdad solamente es atribuible a creencias científicas o a oraciones o proposiciones o contenidos como dicen en filosofía del lenguaje científicos y esto es totalmente errado ¿si? uno también le atribuye creencias a cuestiones religiosas y uno también está dispuesto a defender proposiciones y creencias religiosas es decir no hay que circunscribir la verdad al terreno de la ciencia ¿si? ahora ¿cuál es la diferencia? la diferencia está claramente en el tipo de razones que uno da para defender una creencia científica o para defender una creencia religiosa y aquí me voy acercando un poquito a lo segundo que quería decir yo no creo que haya si bien entendía el padre creo que estamos de acuerdo en eso yo no creo que haya un conflicto entre ciencia y religión simplemente porque son dos actividades digámoslo así que dan cuenta de dos facetas distintas del ser humano y en ese caso no puede haber conflicto ¿si? puede haber conflicto solamente en el caso en el que la ciencia como generalmente intenta hacerlo transgreda sus límites y quiera decirle a la religión que está equivocada o ese tipo de cosas o también que pocas veces ocurre pero también al contrario ¿si? yo creo que el tipo de razones que uno tiene para sostener una creencia científica es totalmente distinta al tipo de razones que uno tiene para sostener una creencia religiosa si usted tiene una creencia científica pues ¿qué tipo de razones tiene que dar? tiene que darme evidencia tiene que decirme que esas creencias tienen una relación lógica con otras creencias que no entran en contradicción con evidencias que nosotros vemos etcétera 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 entonces ¿cuál es la relación? yo creo que si hay una relación o sea nosotros podemos hablar de verdades racionales o de verdades científicas y podemos hablar también de verdades religiosas claro que nosotros podemos atribuirle verdad a nuestras creencias religiosas lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de razones por las cuales yo estaría dispuesto a afirmar tales creencias es distinta en ambos casos ¿si? en este punto yo creo que uno se deja engañar por la por la apariencia de nuestro lenguaje es que como ambas cosas lo llamamos justificación entonces creemos que estamos haciendo lo mismo y no o sea justificación científica es una cosa justificación religiosa es otra cosa incluso una una creencia matemática es totalmente distinta se justifica de manera totalmente distinta a una creencia empírica ¿si? si yo quiero justificar que en este momento está lloviendo en Usme yo creo que es verdadero que en este momento está lloviendo en Usme pues ¿qué tengo que hacer? probablemente lo que tengo que hacer es mostrarles que está lloviendo en Usme con una imagen o por medio de un testimonio o qué sé yo si yo quiero decir que no sé alguno de los postulados de la o alguna de las creencias fundamentales de la religión católica es verdadero pues ¿qué tengo que hacer? no tengo que mostrarles nada tengo que apelar a otras razones a razones religiosas si yo quiero decirles que es verdad que 2 más 2 es igual a 4 no les puedo mostrar nada tengo que apelar a otro tipo de razones entonces aunque aunque a distintos tipos de creencias podamos decirle que son verdaderas las razones por las cuales decimos que son verdaderas y las razones por las cuales estaríamos dispuestos a defenderlas son distintas por eso yo si creo que se puede hablar de verdad tanto en en ciencia como en religión ok muchas gracias el segundo tema un poco se conecta con algo que va más allá y es la relación con la moral entonces en esto de la filosofía hemos visto y lo han tratado muchos autores existe una relación muy fuerte entre la configuración de la moral del comportamiento moral y la fe o la religión o la creencia religiosa entonces vamos a explorar un poquito desde los dos puntos de vista diferentes cuál es el papel de la fe en la configuración de la moral y cuál es el papel del cambio de la razón en la configuración de la moral gracias la fe la situamos en un ámbito en un campo semántico en un campo de significación diferente yo creo que ese es un punto básico de acuerdo que tenemos con el profesor esto quiere decir que el tipo de pregunta al cual responde la fe es distinto del tipo de pregunta al cual responde el discurso científico y esto también significa que tenemos que definir qué clase de preguntas son las propias del discurso de fe de un modo muy muy general se puede decir que la fe alude a lo que solemos llamar el sentido es decir el para qué cuál es el bien que se construye cuál es el bien que se obtiene el bien existencial que se encuentra cuando se tiene fe por ejemplo una persona y sigo un poco con la categoría de experiencia y de experiencia límite pensemos en el caso de una persona que lleva una vida apresurada tratando de hacer dinero a toda costa el dinero es su valor fundamental esa persona tiene un accidente muy grave supongamos y mientras está en una larga recuperación tiene tiempo de recapacitar acaba de pasar por una experiencia límite y se pone a recapacitar su escala de valores y se pone a pensar por ejemplo si yo me hubiera muerto qué he llegado yo a conocer por ejemplo de mis hijos se da cuenta que sus hijos son unos perfectos desconocidos porque su tiempo está tan completamente entregado a hacer dinero pero que no sabe ni siquiera cuáles son las características las alegrías el temperamento los miedos de esas criaturas que son sus hijos entonces la persona se hace un replanteamiento de su vida se da cuenta que su familia tiene una enorme importancia ese es el tipo de descubrimiento que se relaciona con la fe es un descubrimiento que pone un número uno y un número dos unas prioridades el pueblo de Israel por ejemplo descubre que la primera la primera de esas prioridades tiene que ser el amor a Dios escucha a Israel el Señor nuestro Dios es el único Dios amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con todo tu corazón eso es poner unas prioridades y de ahí resulta que muy claramente la fe va a tener una repercusión en el comportamiento porque si mi prioridad es servir al Dios que es santo que es bueno que es providente que es generoso que es sabio si esa es la prioridad pues eso tiene una repercusión inmediatamente en el comportamiento entonces la respuesta sería esa el campo semántico de la fe inmediatamente nos lleva al área del sentido de la existencia y la configuración del sentido de la existencia a partir de la fe tiene repercusiones en el modo de comportarnos esto no es teoría esto ha sucedido en la práctica en la medida en que la predicación cristiana ha hablado de del amor gratuito de Dios por cada ser humano tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo todo el que cree en él eso abre la puerta a todo ser humano entonces todo ser humano es potencialmente objeto de ese amor transformante de Dios y por eso la predicación cristiana tuvo un impacto muy grande si se hace un recorrido por la historia de la teoría de los derechos humanos se ve que el cristianismo es lo que está detrás es decir es el cristianismo el que hizo posible que la humanidad hablara de derechos para todos los derechos humanos y fuera de la predicación cristiana eso no existe después de que el cristianismo ha encontrado una cierta hegemonía en la cultura otras naciones sin trascendencia o sin recorrido cristiano como China como India o muchos países de África se han visto en cierto sentido impulsados o obligados a meterse en ese mismo camino de los derechos humanos pero la teoría de los derechos humanos se deriva de la dignidad de toda persona humana que a su vez se deriva del dato del evangelio de que todo ser humano es amado por Dios entonces ahí se ve como esto no es pura especulación sino como el mensaje cristiano tiene una repercusión inmediata en el modo de comportarse las personas muchas gracias bueno evidentemente yo también creo que que la la vida religiosa y la religión y específicamente digamos lo vemos a diario en la predicación cristiana y en cristianismo en algún sentido tiene que ver con el actuar de las personas y en algún sentido digamos tiene que ver con que las personas quieran actuar de mejor manera sin embargo yo creo que es perfectamente concebible también que que una persona que no profese ese tipo de religión o que esté por fuera digamos de ese tipo o que no esté de acuerdo más bien con los aspectos fundamentales del cristianismo o de cualquier otra religión también se comporte moralmente es decir aunque yo creo que sí evidentemente hay una relación entre actuar dentro de una religión y ese tipo de cosas o pertenecer a una religión y estar convencido de esa religión y actuar moralmente yo creo que la la conexión que hay entre esas dos cosas no es una conexión de necesidad no es una conexión necesaria o sea perfectamente es concebible a alguien que actúe moralmente sin necesidad de pertenecer a alguna religión específica o algo por el estilo yo creo que digamos el papel que tiene la razón dentro de la moral a mí me parece que es bastante importante y se me venía a la cabeza un ejemplo y es o un caso y es cuando nosotros responsabilizamos moralmente a las personas en algún sentido nosotros responsabilizamos moralmente a las personas por sus acciones básicamente porque suponemos que ellas están actuando bajo alguna razón por algún motivo o sea ellas pueden dar cuenta de cuál fue la razón de cuál fue el motivo que los llevó a cometer tal o tal acción entonces el concepto por ejemplo de responsabilidad moral yo creo que está tremendamente atado al concepto de razón claro no es una razón teórica es una razón práctica es de cuáles son sus motivos para actuar entonces yo creo que ahí hay una relación digamos bastante bastante fundamental entre moral o más bien entre nuestros juicios éticos acerca de la manera como actuamos y la razón y es que nosotros juzgamos éticamente el actor de otra persona presuponiendo que esa persona tuvo una razón para hacer tal y tal acción fíjese que nosotros no responsabilizamos moralmente a alguien que haya sido obligado a hacer tal cosa o que no hubiera podido haber actuado de otra manera ahí parece que la responsabilidad moral no cabe la responsabilidad moral parece que tiene una relación fuerte con la razón y con la fe por el otro lado pues era lo que yo decía la fe puede ser digamos un impulso para actuar de mejor manera pero no creo que sea una relación necesaria o sea no creo que haya que tener o pertenecer a alguna religión específica para actuar moralmente ahora es obvio que nuestros sistemas morales están o el desarrollo de nuestros sistemas morales está ampliamente influenciado por el desarrollo por ejemplo en nuestro caso del cristianismo eso es una cosa que nadie puede negar entonces también hay una relación ahí y por otro lado una de las cosas que se puede decir acá es que de una cierta forma la fe aparte de otorgar ese sentido por decir a nuestras acciones aparte de otorgar ese sentido de nuestras acciones también opera como renunador cuando que no permite caer en un relativismo moral por llamarlo de alguna manera que podría ser a lo que se podría llegar desde un punto de vista meramente racional porque si bien es cierto que cuando nosotros juzgamos a alguien por sus acciones morales pretendemos que nos dé una razón de ese actuar esas razones no tienen por qué ser unas buenas razones mientras que si nos moviéramos dentro del ámbito de la moralidad más ligado a la fe esas razones tendrían que que deberían ser una buena razón bueno entonces yo quiero retomar un poquito en relación a lo que decía Fragrison antes del sentido que la fe es como lo que constituye la base de ese sentido de la vida en los diferentes términos de la vida del creyente quisiera hablar un poquito más sobre esas relaciones de fe y sentido y saber desde el punto de vista de la razón de la filosofía por ejemplo cómo se toma el problema de sentido de la vida sin recurrir a la fe uno de los temas filosóficos más interesantes es el tema del punto de partida cuando uno hace un recorrido por la historia de la filosofía se da cuenta que en buena parte lo que han hecho los filósofos es cada uno tratar de justificar un nuevo punto de partida así por ejemplo en la época medieval se toma como primera pregunta o como pregunta fundamental la pregunta que tiene que ver por el ser pero luego viene una crítica y es la crítica metódica de Descartes y sobre todo la crítica kantiana y entonces Kant dice un momento el problema no es la verdad el problema es la certeza el problema es cómo puedo estar yo seguro de algo y para eso trata de esclarecer el instrumento que se utiliza para buscar la verdad es decir la razón por eso su obra fundamental la crítica de la razón pura es decir la razón sin aditamentos la razón en sí misma eso es lo que intenta Kant y a él le parece que haya llegado como a un piso firme porque Kant se impacienta de ver que los filósofos están siempre comenzando entonces él intenta poner un piso firme pero entonces luego llega otro que puede ser por ejemplo Hegel y Hegel dice que la razón también tiene una historia el quehacer racional también tiene una historia y en esa historia lo que se despliega es la dialéctica del espíritu entonces para Hegel lo que hay que buscar verdaderamente lo que hay que establecer es una especie de teoría general del espíritu él no entiende por espíritu espíritu santo es otra cosa pero para él es la la dialéctica del espíritu lo es todo y entonces después de él va a venir otro que puede ser por ejemplo Marx y dice no la dialéctica que interesa es la dialéctica de la materia la dialéctica económica porque esa es la que marca la vida de la gente todo lo demás es aire lo demás es suposiciones y esa es la superestructura que se le pone pero la infraestructura y lo real es lo económico y luego viene Husserl y entonces dice no lo real es el fenómeno y vienen después los analíticos y dicen lo que hay que estudiar es el lenguaje ¿qué estoy diciendo con todo esto? estoy diciendo que la mejor manera de poner a pelear los filósofos es reunirlos en un salón y decirles bueno ¿cuál va a ser la primera pregunta? ¿cuál es la pregunta fundamental? la pregunta a la que hay que responder y el uno levantará la mano y dirá pues desde luego que el lenguaje porque el lenguaje es lo que siempre utilizamos y el otro dice no lo primero es el conocimiento porque no hay conocimiento sin lenguaje y luego el Husserliano dice no primero es la intencionalidad que precede al lenguaje y luego Heidegger dice se olvidaron del ser y en eso se la pasan los filósofos con el debido respeto lo cual significa que que con toda consecuencia la racionalidad dejada a sus propias fuerzas no termina no logra establecer un bien último porque ese bien último depende precisamente de la pregunta a la que se quiere responder y si la pregunta no se puede afianzar de una manera llamémoslo así permanente pues tampoco la respuesta adquiere un valor permanente o sea que cada filósofo va a justificar una ética de un modo distinto para Kant es evidente el imperativo categórico para Marx es empujar la dialéctica de la historia hacia el comunismo y así sucesivamente hasta ahí llega la razón humana y yo creo que esa es precisamente la consecuencia de lo que intenté decir en mi primera intervención la razón no es un autocontenido la razón no termina el ideal de algunos filósofos sería presentar la razón como una escultura que se va haciendo a sí misma hasta que al final queda completa y se hizo ella sola pero la realidad de la historia nos demuestra que eso no se logra y en ese sentido me parece que el filósofo termina acudiendo a otro tipo de cosas que finalmente dependen de su propia biografía en algunos filósofos se nota más que en otros pero uno ve que la biografía del filósofo es la que termina determinando cuál es la pregunta primera y por consiguiente cuál es el modo de verdad o cuál es el modo de bondad en el que se va a creer me parece que ahí tocamos un límite último de la razón humana dejada a sus propias fuerzas bien la pregunta por el sentido de la vida o pequeña pregunta que quisiéramos tener la respuesta pero no el problema es que la pregunta por el sentido de la vida la planteamos en el lenguaje entonces yo no creo que la pregunta por el lenguaje sea la primera pregunta ni la pregunta fundamental pero sí creo que es una pregunta importante y voy a decir por qué en relación justamente con el problema del sentido de la vida y es que al parecer nosotros podemos darle sentido a las cosas justamente cuando las podemos expresar lingüísticamente ¿si? tratemos de pensar en algo que no podamos expresar lingüísticamente y ¿en qué pensó usted? en tal cosa pues ya perdió porque ya le puso un nombre ya lo expresó lingüísticamente entonces parece ser que el problema del lenguaje es que el lenguaje tiene unos límites ¿si? justamente el problema del lenguaje es que el lenguaje tiene unos límites pero que nosotros como estamos incluidos en el lenguaje pues no podemos salirnos de los límites del lenguaje ¿si? si nos saliéramos de los límites del lenguaje sería algo así como si pensáramos lo impensable pensáramos lo que no se puede pensar entonces yo creo que efectivamente como lo dijo el padre la filosofía todo el tiempo ha estado y va a seguirlo estando dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y pues no va a llegar a una verdad última porque pues sencillamente ese tampoco es su objetivo ¿algún un filósofo dijo un filósofo que me gusta mucho que se llama Wittgenstein dijo mire si nosotros estudiamos el lenguaje nos podremos dar cuenta que los grandes problemas de la filosofía realmente se disuelven porque son problemas aparentes pero al hacer eso todas las cuestiones vitales todas las preguntas que nos importan realmente quedan sin resolver ¿si? la pregunta por el sentido de la vida la pregunta por si hay una vida más allá de la muerte un montón de preguntas que uno o que el ser humano todo el tiempo se ha planteado y que todo el tiempo le ha dado distintas distintas respuestas y que ninguna respuesta lo satisface pues es prácticamente ¿por qué? porque es que son preguntas que no tienen respuesta y no tienen respuesta porque están intentando plantear un problema un problema que está más allá de los límites del lenguaje el problema del sentido de la vida es lo que llaman los filósofos un inefable una cosa que no podemos poner en palabras cuando usted intenta poner el sentido de la vida en palabras siempre va a pensar que se le que se le queda algo por fuera que se le queda algo por fuera claro porque eso es una cosa que está por fuera de lo que podemos decir esas cosas que podemos mostrar ese tipo de experiencias místicas que todos tenemos seamos o no seamos religiosos ese tipo de experiencias místicas que todos tienen pero que no pueden poner en palabras ese tipo de cosas son las importantes pero lastimosamente ese tipo de cosas están por fuera de los límites de la racionalidad están por fuera de los límites de lo que nosotros podemos decir entonces es algo así como un desencanto como un desencanto de la razón o un desencanto del lenguaje porque parece ser que los problemas más importantes son los problemas que no nos podemos formular o que no nos podemos resolver específicamente ¿sí? eso es un buen problema creo que en tu caso que respondes sí porque me parece que hay una alternativa que puede darse y es que precisamente cuando llega ese momento que muy bien llamas inefable literalmente el momento para el que no existe palabra pues ese puede ser también el momento de la ampliación del lenguaje y de hecho en la en la manera de plantearlo algunos autores como este que he mencionado Skilebex eso es exactamente lo que significa una revelación pensemos lo que quiere decir la palabra gratuidad si uno está acostumbrado a que todo lo que hace se lo tiene que ganar a pulso y tiene que pagar por eso y todo lo que a uno le hagan uno tiene que desquitarse ese es un mundo ese mundo se llama el mundo de la transacción pero supongamos que yo voy camino de Jerusalén a Jericó y me atracan y caigo por el camino y un señor que no me conoce se baja del caballo venda mis heridas me cuida con cariño yo no sé quién es pero me ha tratado con amor y luego me lleva a la posada y todo lo que cuenta el evangelio en mi mundo eso no existía en mi mundo eso no estaba pero ahora ha sucedido lo que yo podía esperar tirado al borde del camino y bien maltratado lo único que podía esperar era yo aquí me muero solo y se acabó se acabó esta historia pero resulta que llegó ese señor y me trató con afecto con dedicación yo no tengo un nombre para eso pero le puedo dar un nombre y ese nombre se llama por ejemplo gratuidad ¿por qué lo hizo? pues por bondad porque le pareció bien porque lo quiso hacer evidentemente me estoy estrellando contra un límite del lenguaje pero no me estrello para devolverme me estrello para avanzar y entonces descubro que hay una realidad nueva y esa realidad nueva se convierte en una revelación entonces de ahí en adelante ya no voy a decir que todo el mundo hace las cosas por plata o por interés porque ya me pasó algo que yo digo no señor hay gente que también es buena porque sí y ya descubrí una cosa nueva esto es para decir que realmente yo siento que estamos cerca pero creo que se puede ampliar es decir ahí donde tú dices que uno se devuelve ante lo inefable ahí es donde surgen las palabras nuevas y esas son las palabras que experimentó el pueblo de Israel la palabra perdón la palabra misericordia la palabra fidelidad el verbo crear que como sabemos es un verbo que la Biblia solo le aplica a Dios esas fueron experiencias límite que llevaron a Israel a decir hay uno que es capaz de reventar los marcos a reventar los límites y que va más allá y es ahí donde sucede la revelación y es ahí donde empieza la fe si digamos ahí el lenguaje evidentemente es bastante más dinámico de lo que uno quisiera en primera instancia decir evidentemente pues surgen nuevas experiencias y surgen nuevas cosas pero pero y creo que también estamos cerca el lenguaje nunca va a poder decir todo o sea nosotros con el lenguaje aparte de decir cosas también mostramos mostramos aquellas cosas que no podemos decir si pensemos por ejemplo no sé a los que les guste algún tipo de música la música clásica esa sensación que usted tiene cuando escucha música y que no puede poner en palabras y que siente que si se inventa una palabra algo le queda por fuera eso es justamente lo que yo digo mire hay algo por fuera de los límites del lenguaje si o estas cosas de el amor por ejemplo si esa de que tengo maripositas en el estómago y que tengo chachachá y que tengo pero siente uno que siempre algo se le queda por fuera entonces claro evidentemente todo este tipo de experiencias límite hacen que el lenguaje se vaya configurando y hacen que nosotros nos vayamos configurando a la par que se va configurando el lenguaje evidentemente ya tenemos nuevas experiencias pero siempre creo va a quedar algo que no podemos decir y creo que eso que está más allá de lo que podemos decir en eso es donde radica lo que llamamos el sentido de la vida quiere decir esto que debemos dejar de buscar el sentido de la vida no no quiere decir para nada eso quiere decir que no vamos a encontrar una receta un libro que nos diga el sentido de la vida es esto 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 porque justamente la naturaleza del sentido de la vida escapa a lo que podemos decir lingüísticamente ¿si? Perfecto muchas gracias yo creo que ya nos vamos a sacar un poco a las conclusiones y a dar paso a las preguntas y puedan salir del público la última pregunta espero por eso cerramos y espero que ustedes que sea como algo de inquietud general porque es una inquietud además muy contemporánea y es solamente para la iglesia es cuál es la posición actual de la iglesia ¿si? frente a frente a a la posición de a las posiciones científicas como por ejemplo la evolución y cómo se conjuga eso con la interpretación de la escritura porque la interpretación de la escritura suele por la interpretación de la escritura suele pasar lo que es el profesor antes hacemos dos momentos distintos uno de prelúntica bíblica y otro que sea el de tratar los textos científicos pero en cambio cuál es el acceso racional pero también con fe que se tiene a la escritura creo que es bueno recordar que la iglesia en contra de lo que suele decirse ha sido la gran patrocinadora del conocimiento y sobre todo del conocimiento universitario y del conocimiento científico tal vez nos han vendido muchas veces la idea de que la fe es contraria a la razón la razón contraria a la fe la ciencia contraria a la religión y la religión contraria a la ciencia pero la realidad es que mucho más del 90% de las grandes universidades que surgieron en la edad media surgieron por iniciativa de la iglesia católica la iglesia ha sido la gran patrocinadora del conocimiento científico también cometiendo errores ha habido errores flagrantes lamentables por los cuales como institución la iglesia ha tenido que pedir disculpas tal vez el error más notable de todos es la condenación de la teoría de Galileo que la tomó a su vez de un monje Nicolás Copérnico es decir aquello de que la tierra da vueltas en torno al sol y no lo contrario con todo esto quiero decir que la iglesia no es contraria a la ciencia ni mucho menos la Pontificia Academia de Ciencias es una de las instituciones más venerables y el equipo de científicos que tiene la Pontificia Academia de Ciencias en Roma quizás solo sea superado por el laboratorio de investigación nuclear el CERN que existe entre Francia y Suiza donde hace poco demostraron la existencia del llamado bosón de Higgs pero hay un problema y es que los que están en el CERN son matemáticos ingenieros físicos pero ahí no hay historiadores ahí o no hay por lo menos en una porción considerable ese otro nivel de conocimiento probablemente la institución del mundo que tiene la representación más alta hoy ya no en la edad media hoy sea la Pontificia Academia de Ciencias y hay que tener en cuenta que para pertenecer a esta Pontificia Academia no hay que ser católico el Papa que es finalmente el responsable de invitar personas para esta Pontificia Academia extiende esas invitaciones a judíos agnósticos ateos protestantes y también por supuesto un número inmenso de católicos entonces la iglesia no es contraria a la ciencia esto es bueno saberlo recordarlo pero la iglesia si es contraria al cientificismo es decir la idolatría de la ciencia el decir que la ciencia es el único conocimiento válido eso no lo admite la iglesia pero me alegra muchísimo escuchar a nuestro querido profesor que él dice desde su propio campo filosófico que él tampoco está de acuerdo con que se trate a la ciencia como único conocimiento válido con respecto al tema mismo de la evolución la iglesia tiene claro hace mucho tiempo que el relato del génesis no tiene una intencionalidad de evidencia científica no es una cámara que está filmando a Dios mientras hace las cosas con un cronómetro para ver si se demoró 24 horas haciendo las aves o haciendo los reptiles por consiguiente es evidente que la Biblia tiene su propio género de verdad es verdadera por supuesto pero la verdad que intenta comunicar la Biblia no es una verdad de orden científico las verdades básicas que nos transmite el génesis son verdades que tienen que ver con el hecho de que Dios es fundamento último de todo cuanto existe el hombre está llamado a servirse de la creación sin destruirla y no está llamado a servir a la creación idolatrándola entonces ese es el tipo de enseñanzas que podemos esperar del génesis claramente cuando el libro del génesis nos dice que Dios estaba modelando del barro de la tierra al primer ser humano no está haciendo una descripción con una cámara está indicando la solidaridad que tiene el cuerpo humano con la creación visible por describirlo con palabras un poco más formales entonces cuando se toma en cuenta esa distinción que es de orden hermenéutico uno ve que no hay oposición con una teoría de la evolución si esa teoría está hablando de lo que sucede con el cuerpo la Biblia nunca explica cuál es el origen del cuerpo humano y si ese origen del cuerpo humano hay que insertarlo dentro de un proceso evolutivo pues eso es perfectamente compatible con la Biblia esto lo han dicho los papas desde hace mucho tiempo creo que el primero que lo dijo así abiertamente fue el Papa Pío XII o sea que esto tiene mucho más de 60 años de haberse dicho o cerca de 60 años de haberse dicho en cuanto a la capacidad del ser humano para acceder a la verdad y para acceder al universo del sentido es evidente que eso no se circunscribe únicamente a la materia entonces básicamente lo que dice la Iglesia sobre la evolución es que el origen del cuerpo humano posiblemente se pueda explicar dentro de una teoría evolutiva pero que las operaciones propias del espíritu humano singularmente el acceso a la verdad y el amor de caridad hablan de una conexión directamente con Dios y por eso el Papa lo describía con estas palabras el alma humana ha sido creada directamente por Dios aunque el cuerpo pueda tener ese origen que finalmente queda en manos de los investigadores científicos creo que en la misma línea yo quiero llamar la atención sobre algo y es justamente sobre prestar la atención a los usos del lenguaje y es que aunque nosotros digamos la misma palabra en dos contextos distintos no quiere decir que estamos diciendo exactamente lo mismo el lenguaje no son los signos a lo que hoy llamamos silla hubiéramos podido haberlo llamado de otra manera el lenguaje son los sentidos que comunicamos con esos signos y en ese mismo sentido o en esa misma dirección yo puedo comunicar dos cosas completamente distintas usando los mismos signos y yo creo que eso es lo que pasa y por eso yo creo que es tan lamentable cuando la religión quiere digamos tener pretensiones científicas y más lamentable aún cuando la ciencia quiere tener pretensiones religiosas porque es que simplemente son dos campos distintos son dos maneras en los que el lenguaje tiene significado de manera distinta entonces evidentemente en la historia de la humanidad pues ha habido grandes sucesos o grandes qué sé yo momentos en los cuales ha habido fuerte un encuentro fuerte entre posiciones religiosas y posiciones científicas pero a mi modo de ver esos encuentros se dan básicamente por el desconocimiento de la manera como funciona el lenguaje y de la manera como funcionamos nosotros nosotros no somos seres únicamente científicos incluso la ciencia ni siquiera la ciencia que a veces uno dice que la ciencia sabe cómo es el mundo los científicos saben que o lo mejor los que hacen filosofía de la ciencia saben que la ciencia tampoco sabe cómo es el mundo las teorías científicas son instrumentos para movernos dentro del mundo las teorías científicas no son fotografías del mundo son justamente instrumentos entonces por eso es que las teorías biológicas nos dan un aspecto del mundo las teorías físicas otro aspecto del mundo incluso dentro de la física entonces que la física cuántica y la física newtoniana parecen entrar en contradicción entre sus supuestos pero igual todo funciona claro porque son instrumentos para determinados fines las teorías en general son instrumentos para determinados fines que son instrumentos bueno muchísimas gracias tenemos el estado para las preguntas del público es que me quedo un pequeño asiento en este tema se me desentiende el Papa Juan Pablo II en la pieza en la acción plantea un tema muy actual en la crisis de las relaciones de la teoría de la zona que él toma de la escuela de Frankfurt que es el tema de la razón instrumental de eso no había nos acercado nada en el panel y me gustaría que se le diera algo al respecto porque el Papa pone el dedo en la llaga de un asunto complicadísimo en la posmodernidad y es que los seres humanos hoy no se preguntan precisamente por la verdad hoy los seres humanos no se preguntan si una cosa es falsa o de verdadera sino para qué sirve y ahí estamos metidos todos entonces los muchachos se dicen tú que estás estudiando derecho todo uno oh tú que estudias me dicen oh tú que estudias y yo y yo y yo y al pegado y yo 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 teología hermano teología y todos los demás se preguntan a ese muchacho y eso para qué sirve y la respuesta es que no sirve para nada que el que estudia teología va a aguantar amplio entonces el tema de la razón instrumental parece que es un tema bien actual bien delicado y bien extraño saber ustedes dos qué piensan al respecto yo tengo yo tengo el presentimiento de que no vamos a estar muy distantes sobre ese tema por lo que he oído de las intervenciones de nuestro profesor hay que tener en cuenta que la razón instrumental ya es una deformación del quehacer racional es una automutilación que no le hace bien a nadie y que deja a la gran masa o a un gran porcentaje de la gente sin la capacidad de acceder a su propia vida es decir por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice su santiago Juan Pablo II en Fides et Ratio y no es el único que lo dice también del lado de filósofos no creyentes como Habermas Jürgen Habermas hay esas mismas voces que se levantan cosa que me parece muy honesta porque casi siempre la única persona que tiene que hacer los mea culpa es la iglesia la iglesia para mucha gente la iglesia es la única que tiene que arrepentirse de la inquisición de Galileo de los curas pederastas de los riquezas del Vaticano hay gente que quisiera que la iglesia no hiciera más sino pedir perdón y pedir perdón por todo que bueno que de vez en cuando haya un filósofo que diga hey nos estamos equivocando se nos olvidó para donde iba este barco que se llama la modernidad y Habermas lo plantea con mucha claridad no es el único tampoco cuando se hace Marcuse también tiene un análisis excelente lo que él llama el hombre unidimensional que es el que está metido únicamente en el tema de la razón instrumental entonces en resumen estoy totalmente de acuerdo con la postura del Papa y me parece que precisamente uno de los antídotos es plantear las grandes cuestiones que no son solamente la del sentido de la vida me gusta mucho los estudios que ha realizado nuestra moderadora estudios sobre la belleza ¿a quién le importa la belleza? es gravísimo que no nos importe la belleza es terrible por supuesto la belleza no únicamente la belleza cosmética para los griegos la belleza era fundamental era tan importante que el llevar una vida hermosa la que merece el adjetivo calos una vida hermosa es algo digno de encomio y digno de un lugar en la sociedad nosotros nos acostumbramos a que se puede ser un monstruo y seguir mandando nos hemos acostumbrado a que se puede ser un monstruo y seguir teniendo plata y destruyendo y deformando las vidas de otros entonces en resumen estoy de acuerdo alabo que la racionalidad haga una autocrítica y creo que parte del antídoto es volver a plantearnos las grandes cuestiones y en ese sentido que buenos los programas que Uniminuto ha venido desarrollando lo mismo que otras instituciones educativas nadie me está pagando por la propaganda